y un cordial saludísimo desde aquí desde lo que es el centro de la ciudad nos encontramos aquí en san joaquín y es a punto de modular la descarita quiero hablar por ahí muy especialmente de todos mis amos del camino y bueno pues este por ahí me solicitaron una rolita ya tiene tiempo que que me la solicitó por ahí este Liliana Munguía entonces que para pues para esta señorita hermosa la vamos a complacer con su rola claro, haces que un abrazote muy fuerte para ti y tu familia espero que sea de su completo agrado y bueno para todos mis amos del camino una rolita que ella solicitó a ver que tal sale la rolita ¿sale? aquí está con mucho cariño, claro, por supuesto voy a hacer te cuenta que no existe olvida que un día me viste ya lo ves ya lo ves los ojos no se equivocan y es mejor en los caminos y camas y que esa despedida y que esa despedida se apure en mi de todos inventaría algún modo para vivir sin ti te juro que nadie más te amará como yo más hoy mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde aunque no te vuelva a ver aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti y este simboleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto porque entre nosotros no hay distancia ni tiempo ni espacio siempre será eterno nuestro amor no voy a hacer te cuenta que no exististe olvido que un día me viste ya lo ves nos vemos nos vemos nos equivocamos y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos inventaría algún modo para vivir sin ti te juro que nadie más te amará como yo te amará como yo más hoy porque mi pecho arde porque me duele decirte que aunque he llegado tarde aunque he llegado tarde nos vemos chao 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 chao